Hola, yo me llamo Santiago, aquí estoy con mis macotas. La micha, y bongo y mito. La gatita micha ya está muy vieja, porque ya tiene muchos años. Y bongo y el mo también. Y voy a jugar con mis hermanitos. Y aquí les voy a dar unas coquetas a Bongo Hermos, porque son sus favoritas. Y bongo Hermos y mito me ama. Y mito siempre le da comida a la abuelita. Y mito siempre se pone en mi lugar. Y ellos y mito juegan conmigo. Y mito cuando los huevos en mi tabla se vienen. Y cuando estoy dormido, mito se viene. Y mito cuando está aquí sentado yo, mito viene. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Gracias por ver el video.